La semana pasada hice un vídeo para hacer arrancar diversos motores que encontramos en el desguace y algunos seguidores me pedían alguna electrónica simple para motores sin escobillas, los conocidos brusles. Algo que fuera bien sencillo y pudiera regular la velocidad. Estuve viendo varios vídeos y encontré esta que les voy a mostrar hoy, que es relativamente simple. Pero no se vayan hasta el final porque se me ocurrió mientras lo hacía un truco que seguro les va a gustar y es muy simple. Así que a ver hasta el final porque está creativa la idea del Cesarito. Y que conste en actas que no lo choríe de algún vídeo, es propia. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Como siempre, PCBWay patrocina cada vídeo de electrónica de este canal. Así que hoy les voy a dejar en la descripción del vídeo el archivo Herber para hacer las placas de PCB de la electrónica para motores brusles. Con control de velocidad. Pueden pedirla registrándose a la página de PCBWay. Ingresan a la página, solicitan 10 placas por un mínimo costo de 5 dólares. Y bueno, pueden modificar el color de la placa, la serigrafía y algún otro detalle. Y luego pican en calcular. Y ahí les va a aparecer un cuadro de diálogo donde deberán ingresar el archivo Herber que les dejo acá en la descripción. En un par de horas van a verificar en PCBWay su pedido. Y pueden pagar con Paypal. Según el tipo de envío elegido, les va a tardar más o menos días en llegar. Las placas son de excelente calidad y un precio muy muy acomodado. PCBWay es líder mundial en placas de PCB. Bien, el circuito es este. Lleva 3 MOSFET y RFZ44. Yo lo voy a armar en un protoboard. Pero lo más conveniente es hacerlo en las placas de PCB. Necesitaremos además 6 diodos, 1N4007, los comunes de 1A 1000V. Después 3 resistencias de 10.000 Ohm. Una de 4.700 Ohm. Y un potenciómetro de 100.000 Ohm. Esos son todos los materiales. El circuito es bastante simple y yo voy a ir colocando los componentes y voy a ir fijando la imagen para que ustedes puedan copiarlo y no se confundan en el conexionado. Bueno, primero vamos a colocar los 3 MOSFET y los 3 primeros diodos. Ahora pueden colocar las 3 resistencias de 10.000 y los 3 diodos restantes. Bien, por último vamos a colocar la resistencia de 4.700 y el potenciómetro. Bien, ahora vamos a unir todos los Source de los MOSFET y de cada uno de los DRAIN vamos a sacar un conductor que van a ser los conductores que van a ir a cada una de las bobinas del motor BRUBLESS. Acá, bueno, ya tenemos todo el conjunto terminado. Revisen bien, bien para ver que no metieron la pata porque, bueno, si metemos la pata por ahí quemamos los MOSFET. Bueno, parece que todo está en orden. Vean que no se toquen los componentes. Vamos a conectar el motor. Voy a utilizar este motorcito. Vamos a sacar de los 4 puntos que tiene. Hay uno que tiene unidas las 3 bobinas. Lo podemos medir con el tester. Van a ver que todos, desde ahí, los otros puntos tienen la misma resistencia. Ahí vamos a conectar el positivo de la fuente y el negativo los vamos a conectar a los Source de los MOSFET. Bien. Probamos. Ahí vemos que el motor arranca perfectamente. Arrancó de una y con el potenciómetro podemos variar la velocidad. Tiene muy buena fuerza y la velocidad también es posible controlarla bastante bien. Lo he probado con varios motores de disco duro y otros de lectoras de CD y DVD y va perfecto. Muy buena esta electrónica y bastante sencilla. Ahora les voy a mostrar un truco con el que podemos poner en marcha también motores de este tipo con una buena velocidad. Pero, siempre hay un pero, no se puede variar la velocidad. Como en el circuito que armamos antes. El truco consiste en utilizar la electrónica de un disco duro SATA. Como este, por ejemplo. Tiene que ser SATA porque al otro no le encontré la vuelta para que arranque y siga funcionando. Pero al SATA sí. Vamos a alimentarlo directamente con una fuente de PC. Aunque también, si quieren, pueden alimentarlo con 12 voltios y un LM7805. En el conector de los datos del disco SATA vamos a tener que hacer un puente entre la patita 2 y la patita 6. Como ven acá. Esto es para que el motor no se pare unos segundos después de arrancar. Ahora sacamos los cuatro cables del conector que iba al motor del propio disco duro. Y ahí conectamos los motores que queremos alimentar. Bueno, como ven, funciona. Va bárbaro con esto, ¿eh? Levanta muchísimas revoluciones. Es un truco bastante interesante para hacer funcionar estos motores con algo recuperado y sin armar ningún circuito. Obvio no se pueden alimentar motores muy grandes. Deben ser de este tipo que les he mostrado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Le pongan el like y lo compartan en sus redes. Y también les pido su apoyo suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les muestre más de mis videos. También podés unirte y en ese caso te puedo agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Bien, vamos ahora con el juego nuestro de cada semana. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un antiguo discador telefónico para llamado en caso de alarma. Se le grababan los mensajes con un teléfono especial y, bueno, llamaban a los números grabados junto con el mensaje de auxilio. Acá pueden ver la foto completa. Yo, bueno, había hecho una trampita, la había cortado un poco para hacerlo un poco más difícil. Los primeros en arrimar a qué era fueron del grupo premium, Teco PCS, Germán, y en la publicación, Cristian Michel. Y los primeros comentarios del grupo premium, José Luis Cardona, y en la publicación, Antonio Gutiérrez Barba. A los cuatro les mando muy, muy afectuoso salud y las mil gracias por estar ahí, participar y jugar conmigo. Hoy, la trivia es una colaboración de Mario Grassi. Como siempre les digo, ustedes pueden participar no solo intentando adivinar de qué se trata y dejando la respuesta en los comentarios, sino también pueden mandarme fotos de objetos raros que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Pueden mandarlas al correo canalespaciodecesar.gmail.com Recuerden que deben ser fotos propias, no deben sacar de internet. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.